Hoy sí podemos decir que tenemos a dos niñas en nuestra casa y estamos trabajando arduamente para mantener a esas dos niñas. Una tiene 13, la otra tiene 14 y realmente estamos orgullosos de que toda la comunidad campechana haya respondido. En nuestra administración. Sí, así es. Es un desayuno, casino de fantasía en donde vamos a recaudar fondos. Nos está apoyando Daniel Espinosa, Royal Prestige, Liverpool y las 35 voluntarias con todas sus aportaciones y principalmente la señora Verónica Selem con Hotel del Mar que nos está proporcionando el desayuno y todo el evento prácticamente. ¿Cuándo? Pues mira, tenemos ahorita por lo pronto aproximadamente como 200 boletos vendidos y esperamos que lleguen más personas. Ya saben que es temprano, pero ahorita estamos ya teniendo lleno total casi y estamos aquí esperando a las demás personas que estén por llegar. Bueno, mira, nosotros hemos hecho un cálculo aproximado de 30 mil pesos aproximadamente mensuales para solventar los gastos del día a día. Obviamente que eso lo calculamos simplemente para los gastos del teléfono, luz, la comida. Obviamente que necesitamos una casa más grande y tenemos que trabajar bastante porque nuestros proyectos son a largo plazo tener una casa más grande. Ahorita solamente tenemos capacidad de 5 a 6 señoras y pues obviamente que las necesidades, como ustedes ven, los porcentajes alarmantes que en este momento se están presentando, pues obviamente necesitamos trabajar mucho para tener mayor capacidad en la casa. Ahorita hemos tenido muy buena aceptación con todos los medios de comunicación. Hemos recibido muchas invitaciones para ir a platicarles nuestro proyecto porque la intención es llegar a cada municipio de Campeche. La idea es que conozcan qué es BIFAC, que existe BIFAC, que van a tener un apoyo todas esas mujeres embarazadas en desamparo para que tomen la mejor decisión y que no salgan por la puerta falsa de un suicidio o de un aborto. Aquí, en BIFAC, celebramos la vida. De hecho, el plan, ahorita nosotros tenemos aproximadamente un mes y medio en nuestra nueva administración y precisamente pues teníamos que empezar a hacer el primer evento y nos hemos concentrado en difusión y en el primer evento y nuestro siguiente proyecto es visitar precisamente a todas esas instituciones, ir a presentarnos como mesa directiva. Obviamente que nos presenten ellos también los proyectos que ellos ya tienen establecidos y servir de enlace a los municipios para que también se les haga llegar los programas de prevención que sé que ya existen en los programas de gobierno. En la casa BIFAC, ya viviendo, tenemos a dos jovencitas porque es una de 13 años y una de 14 años con siete meses de embarazo, pero también tenemos externas, estamos apoyando externamente aproximadamente como a 10 personas con despensas, con atención médica, medicamento y psicológica. De hecho, una de ellas, la de 13 años, llegó acompañada de su abuelita y tiene una peculiar historia bastante desgarradora. Llegó a la casa a solicitar apoyo y ayuda y obviamente que la ha encontrado con nosotros con el apoyo de su abuelita, es su tutora porque en la casa no podemos aceptar menores de edad que no firmen la tutoría de un responsable de su familia.